La levanta me chocó. Estoy en la recta, ¿eh? De las pirámides. Vale, vale. Nosotros tomamos camino para allá en retos. 8, 9, 6, 5, 9. 5, 5, 9. Por favor, dame el RC7, que nunca me lo dan. Hostia, macho. Me acaba de retar un nivel 9, tú. Me cago en la madre que me parió, macho. ¿De dónde? Joder, tío. Aquí hay las pirámides, tío. De calle, estoy aquí, ¿no? ¡Madre mía, tío! Bueno, creo. No te estoy viendo, pero... No, no, no. Le tienes que dar la vuelta otra vez para pescar a alguien abajo de vuelta. Pescar. Pero si le das la vuelta por ahí mismo, ahí te hagan doblado. Puede ser, más allá de aquí, levanto. ¿Tienes este que viene aquí? No, yo no estoy. Bueno, acabo de retar un ajo bronco. ¡El estadio se reduce! De carrete, un fútbol bronco en el caminito de este. Nivela con un B para mí. ¿Por dónde vais vosotros? No, el que está retairando huertas. El estico. Vale, entonces lo he querido. ¡Bú, bú, 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 bú. ¿Quién está a mi lado? Yo voy con un Lambo murciélago. ¿Quién está a mi lado? No. ¡Ah, no! ¡Hostia, macho! Puto nivel 10, tío. Me acabo de retar a un Funko, tío. ¡Buah! No me jodas. Se va a retar un RT200 en carretera. ¡No! Por favor, no, pero... Me retó un nivel 10 ya. Perdí. Ya perdí. Joder, yo voy en reto con un Funko, tío. No me jodas, tío. ¿Qué hace este nivel 10 aquí? ¡Buah! Pues espérate. Pues espérate. Pues espérate. ¿Cómo se llama nivel 10? Vale, le he ganado, le he ganado, le he ganado. Dejo... ¡Hostia, macho! Es que es todo carretera. Yo tengo el Cayenne, no puedo hacer nada. Vale, de puta madre. Suerte, tío. Escucha, voy con el Funko. Hay dos, hay dos. Uno para el tío. Reté un Zuru. Ah, no, pero es en caldera. ¡No! No jodas. Pues acabo de retar un nivel 6. Tío, ¿hay que subir caldera? Sí, yo sí. A mí me ha mandado para la caldera, ¿eh? ¿Qué nivel 6? Un Ariel, me parece que era. Ah, no, no. Tampoco hay que preocuparse. Se derrapa mucho a la subida de la caldera. Yo tengo el Ariel ahorita y tengo que subir caldera, pero la diferencia es que estoy reta con un Zuru. Estoy relajado. Joder, macho. Me coge en velocidad punta, tío. No puede ser, tío. Me coge en velocidad punta, macho. Va mejor por el campo el Ariel. Pero espérate que empieces a subir a la caldera. Y ahí se le va a derrapar. Si le da todo el gas, se le va a derrapar. Vale, se ha ennoqueado. Tienes que jugarla en 3 segundos. Ah, este eres tú, ¿no? Ah, no me des, tío. Es para vender tarde. No me des, tío, que voy para el otro lado. No me des, coño. No, yo estaba pasando para el otro lado y me estás dando tú a mí. Me estoy al lado contrario. Ah, pero si tú estás retao también. Sí, por eso. A ver, yo aquí tendría que seguir tu reto, tío. No me des, coño. Se me estaba derrapando el Ariel cuando me pegó, pero eso no. Pues mira que tiene que ser casualidad, eh. Darnos una hostia los dos en pleno reto distinto, tío. Vale, le he ganao. A ver, ¿por dónde vais? Derrapando el Ariel. Yo estoy acá en el triangulito, antes del perimito. ¿Quién está delante mío? El perimito nuestro Raúl. ¿Quién está delante mío? ¿Quién está delante mío? Me cago en la puta. ¿Quién está delante mío? Vale. He retado a Nacho. ¿Qué nivel era? Un Ferrari nivel 7, tío. Como el que tú tenías. Un Bronco nivel 7, le he ganao, tío. Joder, macho. ¿Qué tenés tú? ¿Qué? Ah, no, nada, nada. No eres tú, no eres tú. Nada, me gana, me gana. Me gana el puto Nacho, tío, de los cojones. ¿Cómo crees? Joder, tío. ¿Quién está? En la carretera que va debajo de la caldera. Debajo de la caldera. Ah, como en la carretera de las curvas, ¿no? Ajá. Ok. Vale, ya me ha ganado, tío. Me cago en mi puta vida, tío. ¿Qué ganó? A punto está, a punto está. Pensé que lo ibas a agarrar bien doblado al hijo puto. Joder, se había salido genial, macho. No te veo de acá en la carretera. ¡Hostia, le he ganao! Le he ganao, tío. Pero escucha, me estaba esperando. Escucha, escucha, escucha. Escucha que me estaba esperando, tío. Ah, no, 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 no. No me estaba esperando. No está, venga, no te veo. Pues a ver si viene para acá la copia. Ahí viene, ¿eh? Te lo voy a echar, eh. Venga. Venga, viene, 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 viene. Venga, voy. Salgo, salgo, salgo. Buena, ¿eh? Este va a ser este. Ahí. Aquí lo tengo, aquí lo tengo. El Miss Goose, no sé qué madres. Ah, se va a quedar bien doblado. ¡Ey, ya se cayó! ¡Del puente! ¡Hostia, macho! ¿A dónde está el primer reto? Hacia las pirámides antes. Vale, ya está. Ese caminito de los retos están bien sencillos. ¡Hostia, cómo se ha quedado! El Mercedes Famine. Aquí, tío. Escucha, ahora cuando eso nos damos la vuelta para atrás. ¿Radian? Sí, 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 sí. Hacia la rotonda, ¿eh? Ey, somos bien, ¿no? Somos muchos. Hostia, es verdad, tío. Somos muchos, tío. No, 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 no. Vamos, yo creo que debe... Y soy yo, tengo un bronco. Ok, tenemos que salir dos para cada lado. ¿Quién tiene el nivel más bajo? Tú, Radian. Radian, ¿no? Ya sé quién es. Ya viene. Radian, sal, sal, sal. Ya, 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 te viene el listo más. Vale. ¿Cuándo? Uno, ya. Salió. Sí, ha salido. No, 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 no. Te estaba enfocando. ¿Somos nosotros los que vamos los primeros? Yo voy a primero. Sí, pero detrás vienen dos, ¿eh? Vale. A mí me acaba de hacer el lío. Ah, puta casa de mierda. Sí, acabo de ver. Ey, yo voy primero, ¿no? Cualquier cosa me dicen que entro. Hay uno que tienes ahí que yo no sé si es de los nuestros o no. Yo creo que no. Ah, no, es Radian, es Radian, es Radian. Pero ya me he liado, ¿eh? Me he sacado para afuera. Vale, yo voy tercero, ¿eh? ¿Quién va el cuarto de nosotros? Yo voy primero. Ya está, me he chocado delante de esto. Sí, yo te he visto. Espero, ¿no? Espero, ¿no? Me dicen. Sí, sí, sí. Si la cosa va fácil, sí. Bueno, yo voy primero y no tengo a nadie atrás. Yo voy a esperar. Yo voy tercero. O sea, que el segundo tiene que ser Radian. Yo estoy en la meta. Yo tengo cuatro puntos detrás. Yo estoy en la meta, esperándolo. Venga, Radian, pasa. Yo voy tercero. ¿Qué pasa, Radian? ¿Voy? ¿Entra? Sí, sí, sí. Entra, 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 entra. ¡Ay! ¿Eh? ¿Te la han dado, no? No, 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 no. ¿Lo jodas? ¿Qué haces? ¿Qué han dado, yo? ¿Qué han dado, yo? ¿Qué han dado? ¿Pero Radian, qué has hecho, tío? Shh. Que no me han dado la meta, tío. ¿Pero cómo que no te han dado la meta? ¡Pero tú enfrente! Te la pasó. No, yo vi que pasó como por un lado. ¡Pero si yo creía que habías entrado, tío! Este soy yo, Gris Tomás. Sí, señor. Vale, ya está. Ya estamos aquí. ¡Paraos para el enfrentamiento final! Yo te llamando al Ranger, tío. Prefiero quedarme con este, ¿sabes? ¡El enfrentamiento final dará comida! ¿De acá dónde andas? ¡Que salga! ¿Qué? Que no me voy a eliminar. ¡Ah, joder! Escucha, quedaros en modo cagón. Que no venga nadie, tío. ¡Eh! Vamos a salir, ¿no? Sí, 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 sí. Va, 10 segundos. 10 segundos, espera. 9, 8, 7, 6, 5, 4. ¡Vámonos! ¡3, 2, 1! ¡3, 2, 1! ¡Ya! ¡Vámonos! ¡Sí salió, sí, sí! ¡Sí salió, sí salió! ¡Sí salió, sí! Venga, Moya, te empujo. Venga, ahí dan el estadio, eh. ¡Vamos, Moya! Venga, que te empujo. Bueno, por aquí es complicado empujar. ¡Buah, chaval! Fíjate si es complicado. ¡Eh, ah! ¡Eh, ah! ¿Dónde se ha caído el coche, tío? Venga ya a la mierda, tío. ¿Cómo te caes por ahí? Quiero esperar, pero... Pero estoy esperando un poco. Sí, sí, sí. Si nosotros vamos los primeros. Moya va segundo, yo voy tercero. Venga, Oristomar. Oye, que esperar a Moya, eh. Moya, ¿cómo andas? Voy detrás tuya. Ah, pues venga. ¡Viene uno, viene uno, viene uno, viene uno! ¡Viene uno! Hay que apretar. Joder, macho, es lo que derrapa el puto Mercedes, tío. No, por aquí no. El tío, el tío, el tío, el tío, el tío, es un bronqui, eh. Sí, sí, ese es el Racing Dragon. Macho, pero ¿qué le pasa al puto Mercedes que no gira, tío? Por aquí una puta mierda el Mercedes, por esta zona, eh. Yo estoy cayendo, ya yo voy a llegar a la meta. ¿Quién va de segundo? El Moya, ¿no? Yo voy cayendo también, tío. Y yo, y yo, y yo. Hostia, que llego, que llego, tío. Espérate, que estoy en el aire. ¿Quién está de segundo? Estoy en la meta ya. Venga, Moya, pasa más. Sí, sí, que pase Moya. Venga, Moya, pasa, pasa, pasa. Pasa tú. Estoy aquí en la meta, yo estoy aquí en la meta. Pasa, Moya, tío. Sí, sí, yo tercero. Vamos, Moya. Toma, listo. Golpecín. Esa ha sido buena, esa ha sido buena. Esa ha sido buena, tío. Buenísima. Y el mundo va para la parada, eh. Yo estoy aquí. Yo estoy aquí. Enfrentamiento final en 3, 2, 1, ya. Buah, no me ha dado tiempo, tío. Todos se van a quedar ahí en las pirámides, bien doblados. Mira, mira. Bueno, espérate, espérate. No vaya a ser que sepan salir de ahí, eh. Ajá. Sí, uno ha salido. ¿Tú que eres el primero? Yo voy primero, sí. Joder. Dios te ha medado, tío. Pero que es la carrera final, ¿no? Sí, sí. Sí. Yo es que me he quedado ahí esperando, tío. Y no me ha dado tiempo, ¿sabes? A posicionarme para el duelo, macho. Ni me había coscado de que era... Esa está la glorietita de los doblados, Raúl. Ya, ya. La quitita, perdón. ¿Va segundo? No, 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 no. Pero vamos, que ya cogió carretera y todo, ¿sabes? Pero qué va. Kilómetro nueve. Kilómetro cinco. Voy tercero. O sea, tienes alguien que va full, eh. También por ahí. El que iba. ¿Iba, no? El que me quitó el Lamborghini chingaste, tu madre. A tomar por culo.